Es importante, es importante, acá importa el resultado, no importa cómo juegue, acá la cosa es así, yo la verdad que no me gustó el desenvolvimiento de algunos jugadores del equipo peruano, pero eso pasa mal al costado porque lo que más importa es el resultado, es el punto, inclusive yo decía en mi casa, lo vi con mi señora, mis hijos, todo, que firme el empate, ¿no? Firme el empate, decía, firme el empate, Gareca, firme el empate, porque era muy bueno para nosotros sacar un resultado porque nos iba encima Ecuador, la verdad que hay jugadores que me sorprendió, me sorprendió ingratamente el debut de algunos jugadores ya prácticamente con el equipo, yo creo que no era el momento para que se hagan ensayos o pruebas o creencias de que pongamos a este jugador y de repente me va a servir mejor que el otro, yo creo que era, había que jugar con los que ya sabían. Se esperaba más de Ormeño. Totalmente de Ormeño y de Recial García, ¿no? Totalmente, ¿no? Y el mismo Kalen, ¿no? Que tuvo unas fallas de juvenil, esas fallas las tenemos en los juveniles siempre porque atacamos mal a la pelota, atacamos con las dos piernas juntas, cuando tenemos que atacar con una pierna adelante, una pierna atrás, ¿entiendes? La actitud frontal, ¿no? La actitud de ataque, no, él los agarró y tuvo dos fallas tremendas, la segunda también fue tremenda, el cabezazo para atrás. Es cuestión de hablar con el chico y que Gareca le dé dos, tres, cuatro clases de cómo marcar en el área, porque es especialista en el área de Gareca. Canal exclusivo de Movistar TV.